Hola, 1º grade. ¿Cómo están hoy? Espero que estés contentos y bien. Bueno, hoy es miércoles, tuesday, wednesday, thursday, friday, saturday, sunday? No, 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 no friday today. No wednesday today. Today is tuesday, the 15th of september. And what's the weather like today? Is it a sunny day? A cloudy day? No, muy bien, es verdad. It's cloudy and cold. Acordate, que tienen que estar hechas las páginas 122, 136, 139 y 140 del cuadernillo, de tarea. Esto fue de tarea, tachado porque es de tarea. Hoy vamos a trabajar con las pages 9, 10, 54, 55, 56. Y de tarea vamos a tener las páginas 57 y 58 que las voy a explicar ahora. En estas páginas vamos a preguntar, where is she from? Where are you from? or where is he from? De acuerdo al nombrecito que nos da acá, en la carita. Ok? Ask an answer. Where is she from? She's from Japan. Nos da la persona you. Where are you from? I'm from Brazil. nos da la persona he. Where is Peter from? He's from Peru. Mike. Where is Mike from? Yes, y así. He's from Chaco. Ok? ¿Está? Así sigue la página 58 también. ¿Está claro? Bueno, lo primero que tenemos que tener en la mano es el sílabos. Yes? Ok? Hoy estamos en la esquematization, esquematization 2, esquematización 2. Siempre hacemos oral y después escrito. Yes? Ok? Primero precalentamos el tema y después cuando está fresco ya en tu cabeza. Yes? Bueno, fresco. Cuando se te refrescó el tema, siempre calentamos. Cuando está todo calentito para arrancar. Yes? Vamos a la parte escrita. Vamos a hacer estas páginas, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a revisar y qué vamos a hacer hoy primero? Vamos a revisar. Yes? Yes? How old is he? How old is he or she? ¿Cuántos años tiene él o ella? ¿Cuántos años tiene él o ella? Yes? Yes? Ok? Ah, where are you from? ¿De dónde sos? ¿De dónde eres? And where is he or she from? Ok? ¿De dónde es él o ella? Muy bien. Ok? Eso es lo que vamos a poner donde. En el sílabos. Otra vez, ¿sí? Le vamos a poner doble fecha. ¿Se acuerdan? Yo le dije que siempre le vamos a poner fecha. Yes? Ok. Good, good, good. Highlighter. Buscamos el resaltador. ¿Sí? Ok. Good, good, good. Y vamos a la unidad 3. ¿Sí? A la Unit 3. Con el sílabo que te mandé la otra vez. Este es el sílabo. Siempre trabajamos. Ponemos fecha. Subrayamos el tema que vamos a esquematizar. Y ponemos la traducción al lado. ¿Sí? Ok. En la unidad 3 vamos a subrayar. Where are you from? I'm from Formosa. Where is he or she from? He's from Argentina. Ok. Y ponemos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Eres? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Es el o de ella? ¿Está? Entonces, ¿qué me tiene que quedar en mis sílabos? Todos se están acordando cómo trabajamos. Fecha de los temas que vamos a esquematizar hoy. Y la traducción al lado, porque es una ayuda, ¿sí? Para cuando voy a estudiar de mis sí lagos. ¿Sí o no? De, no se lo sento ahí, casi. ¿Dónde sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ¿estás listo? Entonces, vamos, 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 vamos. Plan, plan, plan. ¿Ok? Buscate un instrumento. Yo, yo preparé este para hoy, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Un balde, una cacerola, lo que sea. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y se crea? There we are. ¿Por qué buscamos un instrumento? ¿Por qué ponemos música de fondo a veces? ¿Por qué? Porque el idioma, el lenguaje, la comunicación, no va a ser siempre sentadito en un aula, donde va a haber silencio, sino que se va a dar en diferentes partes. Se va a dar en un subte, se va a dar en un tren, en un colectivo, en un gimnasio, en una discoteca, en un bar, en un restaurante, ¿sí? En un café. Entonces, va a haber sonidos de background, que son los sonidos que hay de fondo. Entonces, vos te tenés que acostumbrar a que tenés que escuchar el idioma con mucho ruido. Por ejemplo, where are you from? I'm from Argentina. Where is your mother from? She's from Formosa. Where is your father from? She's from Salta. Por ejemplo. Is it clear? Yes? Ok. Todo es por algo. Tiene una razón. Te lo voy explicando así, vos lo sabés. ¿Está? Is it clear? Well, 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 well. Pay attention. Ta-dum, ta-dum. Ok. Are you ready? So, there we are. Good. Good, good, good. Pam, pam, pam. Wait, 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 wait. Good. So, what we are going to revise now, yes, ok, is a rounded question with Decime países. Dale, Argentina. Ok. Chile. Brazil. The UK. Muy bien. The USA. All right. Argentina. Repetition. Chile. Brazil. The UK. The USA. And we are going to ask, where are you from? Are you ready? Where are you from? Ready. Steady. And go. I'm from. Where are you from? I'm from Argentina. Where are you from? I'm from Chile. Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? I'm from the UK. Where are you from? I'm from the USA. Dale, tres países. Elegiste vos. Yes? I'm from that. Round of questions. y nos hacemos una ronda, vos contestás en casa. ¿Están listos? Yes? Ready? ¿Listo? ¿Lista? Ok. Where are you from? Ahora preguntame vos a mí. Cuando contestás, me preguntas a mí y yo contesto. ¿Vale? Ok. Ask and answer. Where are you from? I'm from Mexico. Where are you from? I'm from Chile. Where are you from? I'm from Argentina. Where are you from? I'm from the UK. Right. Finish. Yes? Ok. Pero seguí la línea de lo que te pido, eh. Nada de estar tímido, tímida y sin hacer nada. Porque después, cuando pido los 3 minutes videos, se nota si se practica en casa o no. Yes? Good. So let's go to the projection now. I'm going to practice where is he from? Where is he from? Or where is she from? Ok. Where is he from? No where is she from? Cantado para arriba. Where is she from? Where is he from? Ok. He's from. Pa, pa, pa. She's from. Pa, pa, pa. Te lo escribí bien. Muy bien. Y se crea. Right? This is the marker sentence. The marker sentence. Nuestra idea. Ok? Pam, pam, pam. 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 Vamos a usar la información de la bandera. Yes. Ok. Is it clear? Right. Vamos a hacer at random con algunas y después vamos a hacer What's her name? How old is she? Comenzamos primero con What's her name? What's her name? What's his name? What's her name? What's his name? ¿Cuál es su nombre? ¿El de ella o el de él? What's her name? Her name is Molly What's his name? His name is Doug What's his name? His name is Peter What's her name? Her name is Ruth What's his name? His name is Tim What's her name? Her name is Michelle What's her name? Her name is Mary What's his name? His name is Paul Ahora sí coinciden las caritas con las hermanas, ¿sí? Le cambiamos Muy bien, la dices How old is she? She's 10 years old How old is she? She's 30 years old How old is she? She's 40 years old How old is she? She's 41 years old Hello How old is she? She's 60 years old How old is she? She's 54 years old She's 54 years old How old is she? How old is she? She's 18 years old Question How old is she? How old is she? How old is she? She's 28 years old Right, well done Pam, pam, pam Where is she from? She's from the USA The USA Where is she from? Vamos todos juntas A ver, a ver, a ver Ready Steady, go En casa también Así, al lado me voy a dudar Where is she from? Ready, steady, go Where is she from? She's in yourself Where is she from? She's from the USA Where is she from? Where is she from? He's from Canada He's from Canada Yes, okay Where is she from? Where is she from? She's from Argentina He's from Argentina Where is she from? Where is she from? He's from Brazil He's from Brazil Okay, is it clear? Right Entonces, la misma, lo mismo, te tienes que practicar vos en tu casa Okay So, where is she from? She's from the United States Where is she from? She's from Argentina Where is she from? He's from Brazil Yes, is it clear? Right Yes, okay So, let's continue Yes, let's continue Okay This Esto siempre te lo dejo así Yes ¿Para qué? Para que vos en tu tablet lo pongas, pongas play Pausa, digo Y te practiques cada, con cada una de las personas Yes, okay Is it clear? Right Una vez precalentado el tema Where is she from? She's from the USA Where is he from? He's from Brazil Where is she from? She's from Argentina What's her name? Her name is Molly How old is she? She's 10 years old What's his name? His name is Peter Where is he from? Yes, no How old is he? He's 40 years old Okay Okay, ahora sí Estás listo para ir a los ejercicios de la, del cuadernillo Okay, you are ready Good, good, good Ponemos la fecha With the dates Yes En la página Pages 9, 10, 54, 55 y 56 Okay Is it clear? Right Perfect Okay So there we are Page 9 ¿Qué vamos a hacer en la página 9? Yes Vamos a ask and answer Completar este ejercicio Complete the sentence with Where are you from? Marco la primera como marker sentence Where are you from? I'm from No me olvido de esa apóstrofe después de la I La M I'm from Buenos Aires I'm from Brazil Where are you from? I'm from Australia Where are you from? I'm from India Yes Where are you from? I'm from the UK Damos la vuelta a la página 10 Y sigue el ejercicio Dos frases más Con Where are you from? I'm from Chile Where are you from? I'm from Argentina ¿Sí? Voy a seguir con la página 10 Yes Completamos eso Yes Okay Complete La 9 Y la página Solo de la página 9 Solo de la página 9 El ejercicio K Que es preguntar Where are you from? Porque lo otro está hecho Solo el ejercicio K Vamos a la página 10 Vamos a la página 10 Y vamos a hacer Nos quedan las frases 6 y 7 ¿Sí? Esto no Porque ya Ya está hecho ¿Ok? Entonces terminamos Con esas dos frases Que quedan ahí ¿Está? Yes De la página 10 Me quedan los ejercicios ¿Sí? Las frases ¿Sí? Las frases que quedan Las sentences 6 y 7 5 y 6 Perdón 5 y 6 ¿Está? Eso es lo que queda Del otro lado Del otro lado de la página ¿Está? Después Eso me va a llevar 10 minutos Máximo El que lo hace En 5 minutos Mucho mejor 5 minutos 5 minutos Aquí Hasta aquí Vamos a la página 54 54 ¿Y qué voy a practicar En las 54? 55 And 56 Voy a marcar Con mi highlighter Solo answer the question Where is Polly from? She's from Japan Where is Paul from? He's from Canada Where is Susan from? She's from Ta 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 Tenés la guía arriba Para saber Cómo responder ¿Está? Lo que practicamos en clase Esa sería la página 54 ¿Sí? Ahí Otros 5 minutos No más 5 minutos ¿Sí? Seguimos en la página 55 ¿Sí? Ten minutes ¿Sí? Ten minutes Otra vez Where is Antonella from? She's from Argentina Where is Milena from? She's from Córdoba Where is Gabriela from? She's from China Y así ¿Está? Y después viene el ejercicio B De la página 55 Que es Choose the correct alternative Elegir La alternativa Correcta La pregunta dice así Where are you from? Y me da tres opciones She's from Argentina I'm from Argentina O I live in Argentina ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? I'm from Argentina Vamos al to Where is Polly from? She lives in the USA She's from the USA She's from the USA O she is USA ¿Sí? Entonces The USA Vamos a poner eso Esa corrección ahí The Siempre es The USA ¿Ok? 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 ¿It's clear? Corregíle vos con tu lápiz Where is Polly from? She lives in the USA B She's from the USA O she's USA No La opción B Es la correcta ¿Yes? Y así Vas a seguir haciendo Las otras frases Hasta la página 56 Que termina Sigue con el Multiple Choice Con elegir La parte correcta Dice la respuesta I'm from Chile ¿Cuál es la pregunta? Where is you from? No Where are you from? Or where is he Where is she from? Where are you from? Muy bien Me contestaste en casa Así Vamos a seguir Con todas Las otras Que terminan Hasta abajo ¿Está? Is it clear? Eso es todo Lo que vos tenés Que ir haciendo Ahora Es tomarte Dos minutos Para cada página Vamos a tener Para la página 9 y 10 10 minutos ¿Yes? ¿Ok? 9 y 10 10 minutos Te vas a pronometrar La página 54 También 10 minutos 10 minutes Y la 55 Y la 56 Otros 10 minutos 15 más o menos Sin levantarse Por favor ¿Está? ¿Yes? ¿Ok? Sin levantarse Hacete esto Pronometrante Porque acuérdate Que cuando estamos acá Nosotros hacemos El timing Ponemos página Y ponemos un timer ¿Te acuerdas? Ese timer Que suena Cuando se acaba El tiempo Y que nosotros Tenemos proyectado Acá Un clock Que va 5, 10 ¿Sí? Que va contando Haciendo el countdown Y vos tenés que prepararte Y vos tenés que prepararte Con ese timing ¿Está? Porque acuérdate Que nosotros En el examen final Ustedes tienen un tiempo Para resolver los ejercicios En el examen ¿Está? Entonces Perdón Tenemos que prepararnos Con ese timing Y si es clear La tarea La tarea ya está explicada Acuérdate de ponerte timing Ponete un celular O tu tablet ¿Sí? Ponete un despertador o algo Y así Con el timing ¿Ok? Bueno Round of questions Where are you from? Me vas a hacer tres países Vamos a elegir Chile, Argentina Y Uruguay ¿Sí? Ok Hago las tres preguntas Dale Where are you from? Vos me tenés que decir I'm from Chile I'm from Uruguay Ok Where are you from? Where are you from? Where are you from? Ok Ahora me preguntas vos You ask the teacher ¿Sí? Ok I'm from Chile I'm from Uruguay I'm from Paraguay I'm from Argentina I'm from the UK Ok Dale Where is your mother from? Where is your father from? Where is your sister from? Where is your mother from? Where is your father from? Where is your sister from? Now you Ok She's from Mexico She's from Australia He's from Panama He's from Brazil Ok Well Bye bye See you next class Have a nice day Do the homework Do the pages Respect the timing Yes Bye bye ¡Gracias!